Liderado por el Museo Rayo, en Roldanillo se celebró la Cumbre de Mujeres Her Story, Nuestras Voces Unidas, en la que participaron 116 niñas apasionadas por la lectura y la escritura entre los 8 y 15 años de edad de los diferentes clubes de lectura del municipio. Hicieron parte de talleres de arte, música, literatura y teatro. Esta semana ocurre una semana inspiradora, que es una cumbre Her Story, que replicamos de una visita a Nueva York, con la cual hicimos una propuesta y ganamos 5 mil dólares para realizar esta visita a Roldanillo. La cumbre se llama Nuestras Voces Unidas, que consiste en tener 100 niñas en diferentes talleres. El lunes fue un taller de teatro, el martes fue de escritura, el miércoles fue de arte, el jueves fue un día deportivo, el viernes fue la visita al paraíso de Jorge Isaac, la María es un ícono de nuestro país, está cumpliendo 150 años. La cumbre culmina este 17 de julio con un día dedicado a las artistas, deportistas, emprendedoras y poetas inspiradoras de Colombia, para luego dar paso a una marcha que convoca a más de 2 mil mujeres. También se creó una canción, la artista Paula Ríos nos regaló una canción que escribió con base a las ideas que salieron de esta cumbre. Pues la importancia de esta visita a la hacienda al paraíso por parte de las niñas de Lisbor es grandísima porque las niñas además de hacer un reconocimiento a un lugar histórico que enmarca la creación literaria de un hombre que es un ícono fundamental en la literatura romántica de Colombia. Además, conocen, tienen el acercamiento con un lugar real. Este evento es organizado por el Museo Rayo y fundaciones que se enfocan en promover la educación, el empoderamiento de las niñas y la promoción de la lectura. En Roldanillo hay 23 clubes de lectura inspirados en esta línea, así como 6 salas de lectura para la primera infancia. Esta experiencia me parece que es muy chévere, muy divertida, muy creativa, para inspirar a todas las niñas, a mujeres, a que hagan diferencia entre los demás. Aprender a ser creativas, a ser libres, a ser únicas.